Santa madera clara Campeño, las cataratas y un día van a parar Dios sabe que si soy yo, pido perdón No me gusta como al baño te miro Las navidades que son barbas de posta Corro segundo el puño en mi mano tonta El testimonio de frenos rotos Entre puertas un paraguas que das un sol Hay tres pichones de gorriones en su papá No estás muy fuerte y sin pegarle a la nube El otro pesa, pido picante Van a conocer al árbol es gigante Con ese camino tengo conexión Los dos cambiamos por malos once de julio Algo me dice, yo me agradezco Sigan tranquilos acá, yo siempre tengo puesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video